Ya regresamos con Radio Boxeo de Libra por Libra. Regresamos, bienvenidos al cuarto segmento de Radio Boxeo Libra por Libra, cuarto programa de la primera temporada y este segmento tiene un nombre, Zona Caliente. Y la Zona Caliente de hoy es para abordar un punto que realmente nos preocupa y mucho. Yo estoy trabajando, preparando un video sobre esto. Lo que les voy a dar ahora es un adelanto de opinión, de punto de vista y en cierta manera de búsqueda de una mayor profundidad en los conceptos para tratar de empezar a entender muchos misterios que hay alrededor de esta insistencia de las artes marciales mixtas por seguir haciendo negocios con el boxeo. Es cierto de que hay mucho dinero de por medio, pero lo que en su momento fue en el año 2017, apenas unos escarceos de aquella pelea que ganaron mucho dinero, por más que fue una enorme payasada la que enfrentó a Floyd Mayweather con Conor McGregor, el negocio siguió su curso en los escritorios. Y yo tengo una teoría que tiene mucha consistencia con lo que alguna vez denunció Bob Harun sobre todo este movimiento de Dana White para intentar imponer una nueva forma de hacer negocios con boxeadores exitosos, algunos ya retirados y los pocos campeones exitosos y mediáticos que tiene la UFC. Porque en este aspecto hay que quitarse la careta. La UFC no está bien. ¿Nos podrán vender el cuento de que las artes marciales mixtas tienen su público? Nos podrán vender el cuento de que ganan mucho dinero, pero yo estoy seguro que son muy pocos los que ganan mucho dinero. Y los que ganaban mucho ya no están más, porque muchos se han ido, especialmente figuras brasileñas que han desaparecido, ya no pelean más. Otras figuras como la propia Ronda Russi, que acaparaba la atención, ya no está más. Y hay grandes exponentes de artes marciales mixtas que pelean muy poco y no tienen rivales. La UFC está haciendo agua desde hace muy buen tiempo y en el año 2017 Bob Harun lo había denunciado. En medio de aquellos intercambios violentos, intercambios verbales entre Bob Harun y Dana White, Harun dijo que la UFC como tal era un negocio fallido y que se quedaban unos pocos con el dinero de todos. Hubo varias acusaciones por parte del dueño de Top Rank. Curiosamente, Dana White, que ya vendió ese negocio por más que siga al frente, se ha aliado con Floyd Mayweather buscando hacer negocios, pero además han incentivado a otros. Y el caso de Conor McGregor parece ser una punta de lanza. Él regresó para una pelea prácticamente de mentira, al menos todos los expertos y entendidos lo dicen, que eso fue un poco menos que un fiasco, esa pelea contra el vaquero, que a la primera patada lo mandó a dormir en 40 segundos. Una pelea de espanto que sirvió solamente para poner de nuevo en la vitrina pública a Conor McGregor. Y sale, desde antes ya estaba hablando de enfrentar a Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ya le había mandado a través de su representante el deseo de pelear con él. Y como que esa pelea ya está pactada. Pero a su vez empezaron las especulaciones de un Mayweather McGregor 2. Se habla de otros rivales para Mayweather. Y también sigue creciendo la posibilidad de que Jorge Masvidal se enfrente a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez ya le dijo a TNC que no descarta esa pelea porque a él lo que le interesa es el negocio. Y Canelo Álvarez todavía no ha amarrado un rival para mayo y menos para septiembre. Y ya sabemos después del espanto de esa pelea contra Sargei Kovalev que podemos esperar cualquier cosa del tapatío. Entonces no descarten ustedes que este mismo año se enfrente en otra de esas peleas de circo. También Canelo caiga en eso para ganar mucho dinero contra Jorge Masvidal. Yo creo que por detrás de esto hay un movimiento mayor, una intención mayor. Y es ganar a través del boxeo aquel dinero que la UFC no consigue ganar porque está haciendo agua por todos lados. Esa es la opinión. Yo estoy realizando, trabajando en un video especial sobre este punto. Yo creo que hay para hablar mucho, para escribir mucho, pero simplemente hay que ir acompañando los acontecimientos porque en los próximos días vamos a tener muchas novedades. Esto no para. Hay un plan, hay un proyecto empresarial detrás de esto que es muy ambicioso y el gran perjudicado, y ahí está lo penoso, va a ser el boxeo. Porque son muy pocos que están ganando mucho dinero y no hay dinero ni para ellos. Ese dinero es excesivo. Ni siquiera creo hoy que Dazón esté logrando recaudar lo que le está pagando a Canelo. Pero hay cientos, miles de boxeadores, grandes boxeadores, que pueden dar buenos espectáculos, que pueden volver a atraer mucha gente que se ha ido del boxeo, que pueden generar expectativas a través de peleas emocionantes, que no están teniendo su lugar, que no hay dinero para contratarlos y todo pasa por dos o tres empresarios que están tratando de ganar dinero rápido y en muchas cantidades. No han encontrado peor idea que alimentar, incentivar todo esto de UFC con boxeo y esto puede terminar realmente en una catástrofe. Ojalá que así no sea, pero es un tema que estamos siguiendo muy de cerca que a los que estamos en boxeo nos preocupa mucho porque la gente se sigue alejando del boxeo y todo esto lo que hace es perjudicar a las próximas generaciones. Vamos a esperar, en los próximos días van a haber seguramente muy buenas novedades. Buenas novedades porque son novedades desde el punto de vista informativo, pero desde el punto de vista de que sean positivas, no, son totalmente negativas. Amigos, esto era la Zona Caliente de hoy, un adelanto de un tema que quiero seguir muy de cerca, quiero criticarlo, lo que sea que haya que criticar y quiero hablar mucho de lo malo que esto genera en el ambiente del boxeo, que pongan a un boxeador a pelear contra un artista de las artes marciales mixtas vendiéndonos peleas como la que nos vendieron con Conor McGregor o esa locura de Mayweather en Japón, en fin. Vamos a ver qué nos trae este 2020, que no va a ser cosa buena en ese aspecto. Amigos, por aquí estamos cerrando el programa de hoy. Hoy, el jueves vamos a regresar, tenemos Misión Boxeo México, vamos a estar también en Tijuana, seguramente vamos a estar con el boxeo español y va a volver también la ruleta de las redes. Gracias por su sintonía, recuerden, esto es Radio Boxeo Libra por Libra, estamos en BMS Plus en su aplicación, como siempre, con la fuerza de las redes. BMS Plus presentó Radio Boxeo Libra por Libra y llegamos al final de la cartelera, todos los derechos reservados.